Presentamos los nuevos batidos Tosh. Descubre el poder de las frutas y las verduras con el nuevo batido verde. Disfruta de los beneficios del pepino, los nutrientes del espinaca, la frescura de la piña y el toque ácido del limón con un batido 100% natural sin azúcar añadido. Pruébalo y lleva contigo el poder de las frutas y las verduras. Tosh, cuídate, no te castigues. Gracias por ver el video.